Muy buenas familia, bienvenidos un día más al canal y bueno, hoy os traigo un vídeo ¡Ay! ¿Qué vídeo os traigo hoy? Pues chicas, si ya lo habéis visto en el título, porque yo siempre os hago spoiler Así que nada, si te interesa saber de lo que va la mandangota del vídeo, aunque ya lo hayas leído y lo hayas visto en la miniatura Pues ya sabes lo que tienes que hacer, seguir viendo el vídeo, así que empezamos Y bueno mi gente, bella maravillosa y estupendo chicas, ya estamos aquí otro domingo, dominguet más ¿Y con qué? Pues chica, con la paletuski eclipse de Mercadona Que chica, está el señor Roch, ¿cómo está el señor Roch? ¿Está que no? ¿Está que bim, 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 bim? No para, no para, no para, no para, no para, oye vale ya, vale ya, por favor, es que nuestros bolsillos este ritmo no lo aguantan No se puede, no se puede, pero chica, ¿qué pasa? Que de Mercadona lanza algo y ojo, ¿eh? Todo el mundo va ahí, racata, a ver si puede cogerlo y porque fue el maridín, sabéis que es el maridín el que se encarga de todo A coger la paletica, si no, me quedo sin, digo Pero antes de comenzar el vídeo y como os digo siempre, suscribiros al canal si no lo estáis, ¿por qué? Porque os lo vais a pasar bien, os vais a divertir, os vais a reír, dale like, manito para arriba Tú sabes que es súper importante para mí porque si no YouTube no me mueve el vídeo ¿Y tú crees que yo estoy para que no me mueva el vídeo? Hombre, no puede ser, claro, tenemos que intentar que venga mucha más gente molonga y fantabulosa a este canal Claro, déjame tropocientos mil ochocientos noventa y nueve comentarios Porque tú sabes que yo te contesto, te doy corazón, mantenemos conversaciones automolongas en la cajita de comentarios Comparte el vídeo, activa la campanita de la opción de todas para que te recuerde cada vez que subo vídeo, short, publicación Y todas las mandangadas que yo subo, que yo no paro tampoco, estoy ahí como el señor Roch Pico y pala, que pico y pala, pico y pala Y chica, pues me tienes que hacer una poquina de caso, claro Y comparte el vídeo, sígueme por mis redes sociales, que ya sabes que tengo tres, son poquitas Así que chica, te las dejaré todas linkeaditas en la cajita de info Y después de venderte todo lo que te vendo en cada vídeo Pues nada, vamos a empezar con la mandangota del vídeo, ¿no? Digo Y bueno mi gente bella, pues nada, hoy vamos a hacer una poquina de review de esta paletica Porque claro, tú sabes que el señor Roch, pues esto, no para de estar sacando colecciones, maquillaje y racata Y pues nada, ¿qué pasa? Pues que nos vamos a quedar sin ningún lerele, como siga así Porque hija de mi vida, es un no parar, es un no parar Entonces bueno, este señor, tan fantabuloso, ha sacado esta paletita de sombras Llamada Eclipse, que tiene unos colores Que si tú eres amante de los azules, los grises, los negros y el brilli brilli Por favor, o sea, qué preciosidad es esta O sea, maravilla, ¿vale? Yo tengo que decir que no soy mucho de estos colores, ¿vale? No sé mucho maquillarme con tonos azules, tonos oscuros Eh, chica, tú sabes que yo soy una mua del palo Entonces claro, yo esto, pues no sé todavía cómo utilizarlo Pero bueno, vamos a ver lo que sale de aquí La paletita, ya sabéis, es una paletita como todas las que saca el señor Roach Tiene 20 sombras al precio de 8 euros, ¿vale? Tiene sombritas mate, otras metalizadas Tiene una sombra en glitter Tiene satinadas Tiene shimmer Tiene esta que es un duocromo preciosísimo Ya sabéis que yo no voy a hacer swatches porque, chica Yo no soy de hacer swatches ¿Qué quieres contigo? Que os mientas, ¿no? Es que no me da el brazo, no me da el brazo Entonces, bueno Tienes aquí para hacer una poquina de looks maravillosos Porque, bueno, en fin Tiene el negro que es un básico Tiene el vainilla que también es otro básico Pues esto tiene tonos marrones, grisáceos Los tonos marrones que tienes son fríos Y bueno, y luego tiene toda la gama de azules Que, en fin, es una paleta en tonos fríos, ¿vale? No tiene ningún tono cálido Quitando este de aquí Que, en fin, podríamos discutirlo Y, pues nada, tiene unos colores muy re boniquets Entonces, ¿qué va a hacer la jean? Pues, chica, no lo sé No lo sé porque tú sabes que yo, pues, voy como va el tiempo Pues así, paso a paso Tú me entiendes Y entonces, pues nada, yo no sé lo que me voy a hacer en my face Pero, chica, algo va a salir Sé que estáis a full de maquillajes De esta paleta con tonos azules Pero, os tengo que decir que yo hoy he subido el Directed ¿Vale? Porque, como sabéis, tuve que adelantarlo al... Hoy, estoy diciendo Y hoy lo vais a... Es que, ¿sabéis qué pasa? Que yo estoy grabando en sábado Y claro, vosotros lo estaréis viendo el domingo Que es cuando lo subo Y, bueno, en fin Ayer sábado Estuve... Tuve que pasar el directo por la mañana ¿Vale? Porque hoy domingo por la noche me es imposible por tema de horarios Entonces, me hice un look con la paleta Afterglow de Sigla Fantabuloso Y, pues, esto lo hice en directo con mis churris Que siempre están ahí para verme, ¿no? Entonces, si a ti te interesa saber cómo fue ese Directed Pues te lo dejaré ahí, linkeadito en la cajita de info Pero, pero ¿Qué pasa? Que yo ahí me he hecho un tono, pues esto Me he hecho un make-up con tonos, pues así, marronzones Y, chica, toca un poco de azul Claro, porque si yo no uso esta paleta con tonos azules Tú me entiendes, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Otra vez marrones? Pues no Ah, bueno, por cierto Un momento Las horquillas, ¿os acordáis del haul? Pues mira, todavía las tengo ¿Ves? Me ha dado la vida El karma me ha dado un zaskan toda la boca ¿Por qué? Porque yo dije que se perdían Que no sé qué No las he perdido Ahí están También te digo, a lo mejor es porque no las he usado Pero bueno, en fin Me voy a recoger un poco el pelo así Aunque parezca Y me voy a poner una poquina de esta cinta maquillística de Shiglam Bueno, no, de Shein Que esto tengo que decir que es una pedazo de chusta Ya os lo digo Esto es una caca de la vaca Porque esto es una caca de la vaca De muy vaca Esto es una pedazo de chusta Lo voy a meter en chustas Porque esto es una cinta Que aparte de ser una marranería de cinta Que se le pega toda la caca ahí Pues chica Que al final Se acaba abriendo Porque no se acaba de pegar bien Y claro Pues la línea gatuna No te sale del todo Porque Como se abre Se mete todo el maquillaje Entre la piel Y la cinta Y chica Bueno Miro aquí Porque ya sabéis Que yo tengo mi espejais Por aquí ¿Vale? Y pues nada Vamos a empezar con la mandanga ¿No? Bueno Voy a empezar Poniendo un azul Este Este azul ¿Vale? Haciendo como un delineado ¿Vale? Voy a coger una brochita así biselada Biselada Claro que sí, Jenny Yo me invento los nombres Una brochita así como de lengua de gato Tiene un pelo aquí Que esto está Una verdadera muy hermosa Y Oye, perdonadme si veis el espejo Es que si no, no veo Ya sabéis Las que me seguís Y los que me seguís Que yo soy miope Entonces, bueno ¿Qué voy a hacer? Voy a ponerlo a Ram de pestañas Y lo voy a ir sacando Como hacia afuera ¿Vale? Vamos a hacer como un delineado Vamos a intentar hacer Este paso Con el ojo abierto Porque sabéis que estos Very important ¿Vale? Para la gente que tiene El párpado Pues así Un poco caidongo Entonces, bueno Vamos a hacer así Ahí ¿Vale? ¿Veis? Queda como un delineado Bien marcadote Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues chicas Vamos a coger Otra brochita Y vamos a coger El El azul ¿Qué azul voy a coger yo ahora? Voy a coger Este azul de aquí ¿Vale? Que es como medio Satinado Este de aquí ¿Vale? Nada, un poquito ¿Vale? Porque Tiene pinta de que pigmenta Entonces Este lo vamos a poner Por encima ¿Vale? Tengo que decir Que yo tengo Una paleta Bastante parecida A esta ¿Vale? Que es la De Douglas Tiene tonos así Azulicos Oye, es muy bonita Esta paleta O sea, esta Esta sombrita Así que si queréis Haceros este look Pero no queréis Compraros La de esto De Mercadona No pasa nada ¿Vale? Porque tenéis Mil y una Mil y una Una paletas ¿Eh? Con estos colores Así que don't worry Y Cogemos otra brochita ¿Eh? Un poquito más Chica limpia Porque esto es una Marranería Y La gente que me Bueno, vosotros ya sabéis Que yo Chica Yo no soy pro Y entonces pues yo Voy hablando Y voy eligiendo Pues esto Las brochintes Y pues nada Ahora sí que voy A coger ¿Vale? Este azul De aquí ¿Vale? Que es un azul cielo Y lo voy a poner Por encima Ahí 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 Qué maravilla De sombras ¿Eh? Estos colores Lo bueno que tiene Es Que a la gente Que tenemos Los ojos marrones Nos resalta Bastante el ojo ¿Sabéis? El ojo Lo resalta Bastante Y unimos Es muy re bonito Voy a coger Una brocha limpia Y voy a intentar Integrar un poquito Todo Pero sin mezclarlo Una brocha limpia Qué esperanza Tengo yo ¿Eh? Uff Adiós Vale Voy a volver otra vez A esta Y ahora sí que me voy Ya al azul Fuertote Que es este de aquí Y vamos a darle Un poquito más De oscuridad A este ojo Entonces Vamos a hacer Otra vez El delineado Así ¿Veis? Así Voy a quitarme esto Voy a quitarme esto Mirad qué bonito Por favor Queda un degradado Tan bonito Me está gustando Madre mía Madre mía Loquísima Bueno En fin Vamos a darle Un poquito más Aquí De este Chica No me digáis Mirad qué bonito Me voy a ir al azul Clarito Otra vez A este de aquí ¿Vale? Y Lo voy a Poner Por aquí Encima Así Voy a Voy a coger La sombrita negra Que ojo Cuidado Con la sombrita negra Y La voy a poner A random Pestaña ¿Vale? Para crear Ese efecto ¿Veis? Voy a meterlo Hacia adentro Un poquito Con una brochita ¿Sí? ¿Veis? Guau 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 Vamos a meterle Una poquina más De negro Digo Aquí Uy nena Los pelos Aquí Uy Vale Vamos a Pasar A Este de aquí Porque Dios Este de aquí ¿Vale? ¿Qué voy a hacer? Pues chica Con el de Dinchy Bueno Vamos Uy nena Espera Vamos a ponerlo Aquí ¿Vale? Venga Dale Dale Jenny Chicas Estoy ya lo estoy Flipando una poquina Tengo que decir Vale ¿Qué más? Es que ahora ya me he quedado Así un poco patidifusa ¿Sabes? Uy Este azul es precioso También ¿No? Uy Este es muy bonito Voy a ponerlo En el centro Para darle un poco más De brilli A esto ¿Veis? A ver El regato O sea Chica Qué bonito Pero bonito Pero bonito A ver Voy a coger Una punta De Bolí De estas Yo tenía una Pequeñuski Pero seguramente Está sucia Porque soy una Marranona ¿Sabéis? Ay la tengo Mira tengo esta Voy a coger Esta de aquí Que es un Plata Ojo Cuidado Vale Y la voy a poner En el lagrimal Así ¿Veis? Ojo Guau Y la voy a subir Un poquito ¿Vale? Mira Es muy Muy Bonita Ahora Lo difumio Un poquito Para como Que se integre Un poco Con el azul Y no haga Ese corte ¿Sabéis? Y hace Un eclipse Voy a intentar Juntar Un poquito ¿Vale? Con Este de aquí No sé Si se verá Este de aquí Lo voy a poner Arran De pestaña ¿Vale? De abajo Así Y Voy a acabar De juntarlo Y ahora ¿Qué hacemos? Pues ahora Con una brochita De lengüita De gato Chiquitiqui Pues lo Difuminamos ¿Con qué? Con el azul Este Nada Cogemos un poquito Y con este azul Lo difuminamos Un poquito ¿Veis? Claro Es que Con estas sombras Hay que tener cuidado Porque Como te pases Un poco Da la sensación Como que Está Emborronado A mí me da mucho miedo Trabajar con sombras Tan oscuras ¿Sabéis? Pero bueno Y ya no queda El corte Tan racata ¿Sabéis? Y para Meterlo Adentro Esto de aquí Lo vamos a hacer Con El azul Este de aquí Con este de aquí ¿Vale? Vamos a intentar Que nos quede Este plateado Es Este plateado Es maravilloso Voy a coger Este de aquí Para darle Un poco De luz Pero nada Un poquito ¿Vale? Esto es un plateado Dorado No sé Para darle Un poquito De luz Aquí arriba En medio ¿Vale? Lo dejamos En medio Y esto Lo que conseguimos Es un poquito De luz ¿Veis? En el párpado De arriba O sea Qué maravilla es esta Bueno, bueno, bueno ¿Qué voy a hacer? Pues me voy a Maquillar La zona de abajo Con el Delineador Azul Que me salió En el Calendario De Maybelline Que es El Tattoo Liner Este Que es azul Es súper cremosito ¿Vale? Que lo podría haber Utilizado perfectamente Como sombra Porque es Azul Yo no suelo No suelo No suelo maquillarme La línea De agua Entera ¿Vale? Me da la sensación De que me empequeñece El ojo Pero bueno Ya sabéis Que eso ya va A gusto De Del consumidor Guau Guau Bueno ¿Qué voy a hacer? Pues me voy a poner Unas pestañas postizas Porque claro Chica Es que lo requieren ¿Qué hacemos? Pues lo requieren Claro Entonces ¿Qué voy a hacer? Pues nada Voy a ponerme Simple y llanamente De mitad Hacia afuera ¿Vale? Lo voy a hacer Fuera de cámara Porque hija de mi vida Si no nos podemos tirar aquí 3899 años Entonces Me pongo el pestañón Y vuelvo ¿Vale? Y pues nada Mi gente bella Ya he vuelto Y te dirás Jenny Has pasado de ponerte Unas pestañas A hacerte el morret Y todo Digo Chicas Si hoy La protagonista Es esta pedazo De paleta Pues vamos a Acelerar Una poquina El vídeo Y pues nada Así ha quedado Oye chica De verdad Perdona O sea Bueno Para los que queráis saber Qué es lo que llevo En las pestañas Llevo la Colossal De Maybelline Porque me ha encantado Lo tengo que decir Y en el morret Llevo el perfilador Número 04 De Chiclam Y el Labial líquido Que me salió En el calendario De Jobo De 24 días ¿Vale? No tiene número Ya sabéis Y pues nada Esto es Lo que yo me he hecho Chica De verdad Bueno Voy a acercarme Un poco Para que podáis Ver un poquito Cómo ha quedado La mandangota Del maquillaje Y nada Pues A ver Lo que opináis Y pues nada Mi gente bella Espero que os haya gustado El vídeo Tengo que decir Que tiene unos colores De verdad Preciosos Hay que probar Muchas más Sombritas Así que si queréis Más looks Con la paleta Eclipse Deli Plus Ya lo podéis dejar Abajo en la cajita De info Porque Ojo Cuidado Este duocromo Por ejemplo Que es maravilloso O sea Mirad esto Maravilloso O sea Es un duocromo Liláceo Con destellos verdes Bueno en fin Ojo cuidado Luego tenemos El glitter Que el glitter Es una maravilla También Los tonitos Marrones Que también Me han Se me ha quedado Las ganas De probar Pero bueno Hoy hemos venido Hacer un maquillaje En azul La verdad Es que estoy Muy contenta Con lo que me ha salido Y ostras Merece la pena Si os gusta Estos tonos Pigmentan muy bien Ya veis que Los brillantes O sea Es que de verdad O sea Me mira Porque tengo el espejo Pero de verdad Si os gusta Esta clase De tonos Y la podéis encontrar Por 8 euros Merece la pena Igual que os dije Que para mi Aura La colección Aura Para mi no merece la pena Esta merece totalmente La pena Así que correr a buscarla Porque por 8 eurazos Esta pedazo de paleta Para hacerte estos pedazos de looks Para los crismas Que nos acechan fuertemente Ya a la vuelta de la esquina Mira la gente se queda Cuando te vea entrar Con este look Por esa puerta Mira así Se van a caer así Como para atrás Digo Y bueno mi gente Hasta aquí llega el vídeo de hoy Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Suscribirse al canal Darle like Activar la campanita En la opción de todas Para que os recuerde Cada vez que subo vídeo Cada vez que subo short Cada vez que subo publicación Cada vez que subo Cualquier mandangada De las mías Déjame tropocientos 1899 comentarios Que tú sabes Que yo te contesto Que te doy corazón Mantenemos Una conversaciones Todo molongas Aquí en la cajita De comentarios Y sígueme Por mis redes sociales Que sabes que solo tengo 3 Son poquitas Te las dejo Linkeaditas Abajito En la cajita De info Y pues chicas Si te gusta este contenido Apóyalo Compartiendo el vídeo Y ayudándome A que estos vídeos Lleguen a muchísima Más gente Para que más gente Se una Y podamos aumentar Esta comunidad Maravillosa Y estupendástica Que estamos creando Y después de decirte Todo lo que te digo Y venderte Todo lo que te vendo En cada vídeo Pues solo me queda decirte Que nos vemos En el próximo vídeo Y recordarte Que hoy No hay directo ¿Vale? Hoy domingo Día 10 No hay directo ¿Vale? Nos vemos La semana que viene Chao 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 Chao